Bien, ahora estamos en el Museo Tens de Dinosaurios en Castellano sería Tiempo de Dinosaurios es que a ver, estamos en la teleta, aquí también habrá en Valenciano y tenemos telocractoria es el, por ahí, 021 no sé si es el serial number, el número de serie o algo así vamos, joder, ¿qué le dicen? venga esta gentuza quiere entrar aquí, se aguante estoy sudando aquí, antes de dar un militario voy a quitarle ufa bueno, una cosa, tenía el abrigo puesto tenía calor el urinario de presto todos son de presto bueno, este es el mensaje para que apaguemos la luz en caso de que vayáis por acá hay gente que es despistada que se la deja encendida por eso está el mensaje pegatines a las puertas bueno la gente que mira me habla bien, vayan manos pues gracias gracias gracias